y ahora comienza el tour desde aquí, desde aquí miren ve, vaya vamos, hoy si ya, en el 1 vamos a ir grabando, vaya empezamos desde aquí va, digamos simulando, simulando que como que corriendo ahí está la primera flechita amarilla, la flecha, para la derecha, para la derecha, usamos derecha no la vi, yo creo que ya terminaron, no se ve, no se ve, no se ve, entonces vamos aquí vamos, vamos un poquito más rápido, aquí toma el 9, no se ve, no se ve, no se ve, mi nalga, se me metió el hierro el hierro, vaya, allá está una línea, miren ve, ahí está la flechita, allá está la otra flecha la vamos a poner mejor mañana, indicando que es para abajo, esa flecha, para abajo para abajo obviamente la calle, pues la calle, va entonces hasta que encontremos otra flecha que diga lo contrario una flecha que diga lo contrario, entonces, si no encontramos, si no encontramos ninguna indicación así porque es la calle, o así no, así, así menos, mucho menos, mucho menos, mucho menos, mucho menos, no no, si, ah, ok, esta calle va a ver, mira que país, a ver, quién era ese es el diablo, ese es el diablo, ese es el diablo, ese es el diablo vaya, ahí está una flechita segunda que indica que es para allá, mira vaya, ahí está la segunda flecha, ahí está la segunda flecha esta es la flecha, ahí está la otra, ahí está la otra, entonces nos vamos a desviar aquí aquí así, así viejo viejo, así vaya, entonces vamos a ir corriendo, corriendo, si ves, allá está otra, otra flecha que es para allá, una flecha, acá va donde viene, de pío, vamos para allá mira, de aquí vas a traer una cinta amarilla, y la vas a amarrar ya viejo, de aquí, para aquella cosa, mañana en la mañana, ajá vamos a quién andamos, porque no nos vamos a abrir ah, no, de aquí para el poste aquel no, porque no hay tiempo, el poste nos va a ir de esta para, o sea, lo ponemos ahí más y medio va de esta para aquel falso, y de este mismo para allá, para bajar el falso aquí y para acá, que indique también, aquí va a haber bloqueado ok, perfecto, mañana en la mañana vaya, entonces los vamos para, los desviamos para acá, miren va, entonces seguimos aquí, como obviamente ya está en Tica, acá en la calle ya no tengamos información, porque ya sabemos lo que es la calle, o ajá, la calle esta es la vida del campo, mire papá esta es la vida del campo esta es la vida del campo, lo mejor que hay vamos mami, no, algo así entonces vamos aquí, miren no, aquí sufrís no, Johnny, ven aquí, estoy buscando los hoyos van si, él lo busca ya va a buscar aquí solo seguimos la calle la calle, la calle ay y poquita de melón llévame, llévame la camisa llévame la camisa llévame la camisa como yo de esto, te vas a ir tú solo en trompa dios, sí, como voy a ir hay que quedarte debajo de la cuadra ay, no, Johnny, no diga eso aquí falta una pulchita, en aquel en aquel palo en el palo o en el pote de aquel lado no, pero ya sabemos que vamos, ve como va a ir a meter la gente allá estaba contando el chambroso de nano no, pues claro pero aquí en este pote o en la pulchita ahí dice un gas estaba contando el chambroso de nano que ha entrado el agua allá abajo ahí está y está tomando la pista ah sí híjola ya me soltaron el agua ay, no, cámarlo dándoselo el favor sí, esto no va a arruinar mañana eso, cámarlo ha soltado el agua allá abajo sí la vamos a regar entonces sí, con mis rayitas ¿qué te le pasó? me va lastimando el hierro ajá a mí también bueno, entonces aquí va la ruta todavía y aquí ya voy cansado yo y vos no ya le... uy, yo no te diga aquí cuántos minutos crees que has hecho aquí cuatro minutos aquí ya llevo yo unos unos cinco ay, ay, ay aquí toda la calle se dirige usted sin parar toda la calle esta es la calle nueva ¿qué le decimos? ah, que han soltado el agua desde el pie hasta allá abajo ¿será que ya la quitaron? sí sí, ya la quitaron había más había más cuando vos veniste sí vuela eso los va a perjudicar mañana a nosotros más que nosotros unos grandes atletas abajo es lo que está más feo ah, vamos a ir a ver sí, cama sí porque tú usas los dos lados casi no deslizados ¿qué te pasó, nano? primerito entonces va uno por aquí mire cómo está aquí si, pero mire cómo está aquí este desagüe tal vez mañana es seca acá más vuela aquí puro lodazón pero sirve de obstáculo ve aquí había más bueno obstáculo, obstáculo aquí solo me brinco de aquí para allá me brinco ya caigo allá imagina en invierno va a ser feo entonces seguimos la calle allí corriendo ya por aquí me siento recansado enano pobre chiquimán a chispos bilimán la dejó bilimán vaya, entonces seguimos aquí sin parar bilimán me decís que está solo ajá hay que dejar el sentido que despierta cuando le dan la dirección vaya, ahí hay aquí hay una flechita que indica que vamos para allá que sigue que sigue sigue, sigue, no pare, sigue, sigue, no pare y aquí siempre le damos para arriba ¿qué te pasó? que me duele hay que ir, aquí es un fastidio entonces va a ir a dar la vuelta uno aquí que viene hay que seguir, la calle la calle la calle, la calle hay, ya botamos en la calle ¿a dónde? ya vamos a quedar aquí miren, ya quebraron miren, ya quebraron ven aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah ya quebraron ¿cuál es el 2K? ya lo vamos a hacer que haga otro el 2k lo quebraron aquí está la flechita que tenemos que escutar aquí los caballos fueron viejos masticado lo han hecho solo de amarrar y aquí se vuelve a incorporar a la calle que venimos de allá incorporación se le llama un tronco oiga como liso miren y aquí está otra flecha otra vez incorporación y volvemos otra vez este video va a ser publicado hoy entonces vamos y volvemos a dar el giro aquí y volver allá ahorita vamos ya directo donde nos metimos a terminar esta calle con gran esfuerzo voy aquí a caminar yo corriendo al 24 por hora respirándome y aquí ya voy ¿como? 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 sentí la muerte mi camarada mi rayita va sufriendo ay no que te cuida la rayita que bruto que dice la acelere con todo dice no no y que pasa con la nariz del diablo que muera es que está viciado buscando el peligro es que está viciado ahora buscando el peligro va es que está viciado ahora buscando el peligro va es que tiene la misma mentalidad tuya no, no yo ya cambié yo ya cambié ya vaya y volvemos aquí a pasar la regaron si la regaron bueno mire como se hace verdad ay 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 mi llena que asco entonces chicos y chicas volvemos aquí a esta calle a incorporación de allá donde volvimos verdad entonces vamos aquí corriendo a ver cuánto se desmadra en este lodo la primera no 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 ese palo aquí va a haber agua aquí va a haber una estación de agua mira ve vean la cara que hizo cama a los de ustedes se tiran pedo pero vean la cara que hizo cama lisa cama vázalo pero yo no me tiro pedo cuando ando con ustedes yo no mira cuando fue con la plaga no me tiro pedo cuando estoy con un chavo menos cuando ando con una amiga menos pero o sea cuando yo estoy sola digamos que sí pero cuando estoy con todo así en público mi juguito es educado ah bueno lo tengo bien educado ah bueno ese es bueno yo no vaya entonces volvemos aquí donde pasábamos anteriormente y aquí donde se pone lo bueno porque cama de aquí toma agua usted de aquí toma agua pebió aquí lo he corrido y ahí y paso por ahí y tomo agua ah ahorita tengo que descansar bien 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 yo si me voy a relajar voy a andar bien en mi bar nada le voy a decir ahora yo no lo siento pero no estoy disponible ajá ajá porque tengo que descansar mi cerebro tiene que descansar una mentalidad fresca ajá vaya y aquí volvemos nosotros no sé cuál ganado aquí vamos ni a la mitad vamos aquí va Nayeli no hombre aquí vamos por 3 kilómetros 3 camaradas ya vamos a señalización de 3 kilómetros bueno pues vamos a seguir en esta ruta